El hijo del pájaro cantero, asesinado a balazos en medio de la guerra narco. 13 Noticias recorrió el barrio La Granada, de Rosario, tierra de búnker, soldaditos sin muerte. Allí donde los crímenes son cosa de todos los días. Allí donde la vida parece no valer nada. Ludmila, luego del alivio a la investigación. Está detenido el hombre que estuvo una semana con la adolescente de 15 años. El hombre detenido asegura amar al adolescente de 15 años. Deberá enfrentar durísimos cargos. ¿Qué le amo? Respondió. Utilizó un perfil de Facebook falso para engañarla y la conocía porque su hija era compañera de colegio. Secuestraron al ex piloto Eduardo Lalo Ramos en Berazategui. Lo interceptaron falsos policías bonaerenses cuando iba con un amigo en un auto de alta gama por la Autovía 2. Los captores tenían un auto con una sirena azul. Su familia negoció 6 horas y pagó 35.000 pesos para que lo liberen. Vecinos del barrio Platense de Los Hornos reclamaron por la presencia de un violador. Cortaron la calle y quemaron neumáticos para denunciar al autor de al menos dos ataques sexuales. Protestaron dos días consecutivos y se enfrentaron con la policía de la zona a la que denuncian por su presunta pasividad. Cortaron la calle y quemaron neumáticos para denunciar al autor de al menos dos ataques sexuales. Cortaron la calle y quemaron neumáticos para denunciar al autor de al menos dos ataques sexuales. Cortaron la calle y quemaron neumáticos para denunciar al autor de al menos dos ataques sexuales. Cortaron la calle y quemaron neumáticos para denunciar al autor de al menos dos ataques sexuales.